Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente Bueno ya es fin de semana, partidas más rápidas, partidas rápidas hackeadas Sombra ha venido aquí a hackear a todo el mundo gente Solamente este fin de semana Sombra ha hackeado las partidas rápidas Cargas y robot TS1 más rápidas, los puntos de control se capturan más rápido Reapariciones más rápidas y rondas más cortas Juegas y dinos que piensas Gente, esto es una forma de testear para que el juego sea muchísimo mejor, más entretenido Hay gente que parece ser que son las partidas un poco lentas, otras muy rápidas Hay siempre de todo gente, yo ya os lo he dicho también Y bueno, esta es la forma que tiene el equipo de Overwatch Pues con nuestra respuesta de saber si nos gusta, no nos gusta Y pues, pues que seamos comunicativos con ellos Creo que es uno de los juegos que más tiene en cuenta, por lo menos en estos momentos, a la comunidad Creo que por eso también pasó de Overwatch 1 a Overwatch 2 Creo que al final se reinventaron un poco y lo están haciendo Y creo que pueden ir por un buen camino, gente Yo llevo un año jugando con Overwatch y la verdad No me arrepiento de haber jugado De hecho creo que tenía que haber jugado muchísimo antes Yo descubrí hace mucho tiempo Overwatch 1 Pero no sé por qué no lo había jugado, sinceramente Pero bueno, vamos a ver, partidas, aquí Mirad esto, mirad cómo lo tenemos Tenemos partidas más rápidas por función y partidas de cola abierta Porque aquí, aquí no va a tocarlo, ¿no? No lo tiene que tocar Uy, que me salió, perdón Uy, ya no sé ni lo que hago Vale, vamos a darle a Cañita ¿Qué pasa? Que quiero un daño y lo más seguro voy a hacer 3 minutos Bueno, pues vamos a darle, gente A ver Eso es lo nuevo que hay Deciros que estoy bastante con ya con Ashe Ya he hecho varias partidas De hecho voy a, a ver Voy a cambiarme Bueno, sí, me gusta Todavía es invierno, vale Y voy a cambiarme la skin A ver qué, cuál, ni me acordaba He jugado y no, ni me acordaba Vale, a ver Enseñaros Nos quedan 31 días 30, no sé si con vosotros será 30 Pero desde que estoy grabando esto Yo ya he completado todo mi pase Todo mi pase lo completé Bueno, ya hace ya 3, 3 títulos Voy por el cuarto Pero simplemente quería comentaros también Por dónde vais vosotros Yo este mes Bueno, esta temporada 8 Lo voy a hacer bastante rápido Hay veces que los pasos de batalla se me pasan muy lentamente Y que me cuesta Y otros que en un mes yo estoy por los títulos Gente Voy a cortar un momentito el vídeo ¿Por qué? Porque no voy a haceros esperar Los minutos de la partida Y ahora Sabéis que voy a hacer La lista de producción Si es así Pondré lo de introducción Primera partida Si hay una segunda partida Lo pondré Simplemente que lo tengáis en cuenta también Quiero que está en la cajita de información Para que podáis Los tiempos Para que podáis pasarlo Si no tiene tiempo Es porque es solamente una partida Así que gente Me despido de todos vosotros Nos vemos Ahora en un momento Ok Vale gente Ya estamos en partida Ya estamos A ver qué tal Mirad No sé por qué Me apetece con Cassidy El otro día jugué una partida con él Que hice de héroes misteriosos Y bueno Ahí tenemos Su atuendo formal Ya sabéis Que al final Lo compré Compré el atuendo formal Con los créditos de Invernalia Oda Digo que me he equivocado Quería Quería enseñaroslo Ahí está Una pizza gente Bueno voy a estar Un poquito cambiando También un poco Para que Pero así con este Con estas esquinas Así Con estos gestos Nos deja Ver la skin Bueno Vamos a ver Qué tal Qué tal las cosas Gente Listos El Creo que Sí Ale Se lo puse Se lo puse Ahí 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 Que se note Por lo menos Que también Compramos el graffiti Vale 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 Un momento Que me vaya Tío en serio Apa Epa Epa El genji Epa El genji Vale Tío Tío Si no me ha dado tiempo Ostras Ha venido por mí El genji Tío Míralo Míralo Ha venido Ha venido por mí Me ha dado Tío No Me hará un poco Demasiado de prisa No me ha dado tiempo A ver El que aparezca Le arreo Le tiro Y así Le doy Vale No Me la han matado Me la han matado Han hecho por el este Vale Jolín No me da tiempo Si que le doy En su sitio Pero no le No va Ahí Venga Bueno Hemos hecho Hemos hecho uno No sé Como hemos hecho No 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 Dispare No disparéis Cuando haga eso No disparéis Ahí Ahí Vamos a ver A rodar No me fío De ninguno Estoy escuchando Al genji Por aquí Estoy escuchando Al genji Ahí Está Epa El genji El genji Viene por la espalda Míralo Viene por la espalda Viene por la espalda Que rata Cuando vienen así Por la espalda Le hemos dado Le hemos dado Que se nos va El este Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Déjalo Mientras que No hagan No Se me ha movido Se me ha movido Se me ha movido Bueno Es una tontería Ir disparando Así Es simplemente Intentar Ahora Ahí 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 Dios Hay que ir Opa Opa Espera Que me Que me paso yo Vale Hay que ir A por el WTF Espérate Espérate Ahí está Hombre Lo has dejado Lo has dejado Vale Bien Ahí vamos Ahí vamos Seguimos En serio Es que Es que Me la estoy Mirando Y no No estoy Fina Bueno Bueno Más o menos El Genji Me va a tocar La moral Bueno Se va Se va Se va Tío ¿Por qué no viene Mi equipo? Ah bueno Es que no tenemos Al tanque No Encima Se ha ido El tanque Estamos Se ha ido El tanque Hay que ir Para adelante Gente No Mierda No 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 puedo Hasta que nos Venga un tanque Vale Gracias Gracias Es que no puedo Utilizar la ulti Ay Ahora sí Ay Menos mal Ah Y un encima Con su ulti Que buena Que soy Ay Ay Hay que echarse Faroles Gente Cuando hay que echarse Faroles Venga Ahí vamos Vale Ahí está Gracias Gracias Ay pobre tico Tengo al Genji Lo tengo al pobre No 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 Si hay que What the Me la ha devuelto Me la ha devuelto El Genji Que fuerte Que vengativo Antes hemos parado Su ulti Le hemos parado Gente Pues ha dicho Si voy yo también Se le hemos pegado A alguien Pero no sé a quién Vale Es que no veo, prefiero tirar así No, 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 que me la como toda Es que Tío, la Zarya es un poco fastidiosa Tío, ¿por qué no venimos por aquí? Si es que yo no sé por qué no venimos por aquí ¡Epa, epa, epa! ¡Socorro, socorro y todo! Tío, no puede ser He querido hacerme ahí La chuletilla, pero no Y sí que le he mordado, ¿eh? A ver Esa, esa es, no sé si es muestra O suya No tengo ni idea, creo que es Tengo que ¡Wow! Ahí está Mira, me ha salvado Me ha salvado el propio Este Tío, hay que acabar con ella, ¿eh? Hay que acabar con ella Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Esa diva Esa diva Está para allá Fuera, bueno, no pasa nada Yo aquí de ratilla también ¡No! ¡Mierda! Se la he dado Tío, ¿dónde está mi diva? Estaba mi diva No puede ser que la hayan Bueno, 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 bueno Me han dejado Tío, no sé qué ha pasado, ¿eh? No sé qué ha pasado ahí Estaba mi diva ahí conmigo Vale Tío, es que tenemos que darle Vale, gracias No podemos No podemos En 30 segundos Tenemos que entrar ¡Eh! Que sí Que se ha eliminado, ¿eh? Oye, que ha venido por mí en el Genji Pero sí que se ha eliminado, ¿eh? A ver, me ha eliminado él Pero, a ver Ha salido venganza, ¿verdad? Claro, como antes lo he hecho yo a él Al pobre Vale Nada, nada Venganza Otra vez, gente A ver Nos ha ganado el equipo enemigo Es que la diva La diva Tenía que haber Hecho un poco más La diva Se tenía que haber cambiado También Porque con Diva Con Zarya De tanque tanque Le hace Le cointorea Vale, sí No he notado mucha diferencia La verdad A ver Sí que En el respawn Bueno, sí En el respawn Iba a decir El respawn un poco yo No idea Si eso es lo que han modificado Yo me cago en todo Bueno, gente Voy a hacer otra partida Me queda con las ganas Así que Ahora mismo nos vemos Un momentito Por favor Ok, gente Ya estamos aquí Otra vez Vamos a darle Con nuestro querido Cassidy Oye No ha sido la mejor partida Pero Nada más Con la pelea De venganza Que hemos tenido El Genji Y yo Creo que vale la pena Ver esa partida Me he divertido Muchísimo Con ella Gente Bueno, vais a tener En este vídeo Pues Dos partidas Así de simple Y bueno Si queréis Ir a ver Al anterior Pues sabéis que Está en la cajita De información Lo de los números Creo que ya Incluso hasta aparece En Youtube Se pone Está dividido El tiempo Que no hace falta Ni siquiera Ni que Vayáis a la cajita De información Ahí Por lo menos Vamos a dar Un Cassidy Ahí Bien potentoso Ahí todo formalito Y lo podréis ver Si no lo habéis visto Si el vídeo Se os ha quedado A la mitad Podéis Pues verlo Un poco Yo que sé Así un poco Por si queréis Vale Vamos a destruir Esto Por lo menos Esto Ok Tía Es que es nuestro tanque Me he pagado What Como ha aparecido El tanque aquí De donde ha aparecido El tanque Tío Como es esto Este tanque Así Si es que De verdad Si es que Se sabía Uy Tenemos un Hanso Gente No sé Si estoy dando No mierda Me está dando A mi el Hanso Vale Pues vamos a venir Por aquí Vamos Opa Este me molesta No Se me ha ido Vale Este si que sabe Moverse Este tanque Pero yo no Me refiero Yo no Con Con él Tío En serio Le estoy dando Pero no salen Los enemigos No Pero Pero ¿Dónde voy yo A tirar? Madre mía Gente Estoy Oye Estoy Que no No Controlo Yo No te me metas Por el medio Que el Hanso Está ahí Y nos Ahí estamos Mira 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 Que no hay por ahí No sé Por qué Lo he tirado Ahí Pero lo he tirado No sé Ni por qué Lo he tirado Mira Uno por ahí Vale Nos apartamos El coche No 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 Socorrito Socorrito Tío En serio Me estoy aquí peleando Yo con ella Dios No sé Qué ha pasado No sé Qué ha pasado Sinceramente No sé Qué ha pasado Me Estoy un poco No sé Qué ha pasado Es que no Tengo palabras No sé Ni cómo He hecho Tres Que Sinceramente Y una Existencia Tío No sé Qué me pasa Últimamente Con las Partidas Hago Alguna Kill Pero Pero No Ya lo sé Ya sé Que hay que Hacer focus A Ana ¿Y dónde está La fara? Mierda Yo Os lo digo En serio No sé Se me ha movido A ver Creo que también A ver Me he cambiado Me he cambiado El teclado Y me he cambiado El ratón Ahora Del teclado Voy bien Pero ahora Del ratón No sé Cómo lo llevo Así que Disculpadme Un poquito Estas partidas Bueno A pesar de que También soy Un poco Manca Eso No hay que Dudarlo Por eso Estoy entre Pro No sé Hablar Ahora Hombre Se me ha puesto Ahí Gente ¿Qué quieres Que haga? Hombre Sabíamos Que iba Afuera ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde Está? Yo no le estoy Dando Ni una La La Esta Se ha dicho Me voy a dejar Matar Pobre Tica Pobre Cassidy Que está aquí Volviéndose Loco Porque Ha dicho Sí Déjala Déjala Que me mate A ver Creo que Lo han hecho Muy bien Los dos Support Ay Qué bonito Que te gana Un buen día Eh Venga Voy a hacer El GG No sé Es de mi equipo Es del Ay No es Ay Es la Enemiga Ay Pobre tica Qué bonita Qué amable Vale Bueno Aquí tenemos A Cassidy Ha sido Una partida Muy rápida Más rápida De lo normal Mira La primera partida Del día De hecho Gente Son las Siete De la mañana Espero que Mis vecinos A ver Son las siete Vale Son las siete Eh Lo normal Es que A las siete Ya estén Despiertos Yo llevo Despiertos Desde las seis Así que A mí Que no me digan Bueno Ok Vale Nos queda Esto Vale Bueno No pasa nada Gente Me despierto Vosotros Les da Muchísimas Gracias Por haber Visto Las dos Partidas No sé No sé Si poner Vamos a ver Un poco Esta A ver A ver Esta A ver Esta Esta La hemos jugado A ver Que nos Destaca De Cassidy Aquí De Naida Amedrentadora Como Cassidy Así Es que Ha sido Es que Ha sido Una cosa De Bueno Y aquí Por favor Que sí Que me muestre La de Farah Ahí Está Vale Pues chicos No está mal De esto Así que La voy a Coger Gente Me despido De todos Vosotros De verdad Nos vemos En una Próxima Partida En un Nuevo Vídeo Y ahora Sí que Si Pasar Buenos Días Buenas Tardes Buenas Noches Muchísimas Gracias por Suscribir Por darle Por comentar Por todo El apoyo Que me Deis De verdad Estamos rumbo A los 900 Muchísimas Gracias Por el Apoyo Así que Nos vemos Chao Chao